Suave, besándome otra vez, suave, besa, besa, suave, un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito, suave, 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 suave. Suave, besa, 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 bes está la cortesía de Mesa de Mesa Exclusiva en el segmento de aquí, está nuestro tercer pavo con Hopi Smack, entonces no sé cómo te gusta, no sé cómo te gusta, sí, está guay. Aquí está el look of the day, entonces, ah, voy a meter un look, Hopi, vos está en el weekend, va y pavo un set de jeans, un jumpsuit de jeans, está guay de reggae, entonces está guay, está guay, está guay, está guay, está guay, pero vamos a meter, nosotros vamos a meter como 종 gibtalted de reggae, es una nossa Monsieur- средającodes exclusivas, vamos a meter,'ll be quiet, todos los inesperados, vamos a meter a si ДжonónУsee, está guay, aquí está guay para, entonces vamos a meter ponla a la colección, están guay, un blusa de nuevo, está guay por diferentes colores, mas Carest, diferentes sizes, pero también estamos giving más � Fourière, gracias por venir al fin del weekendo, mira, aquí está en diferentes actividades, actividades culturales, lo que tenemos aquí es importante para poner un buen outfit con el club con las actividades aquí. Ahora vamos a mostrar este revento jumpsuit de jeans aquí. ¿Puedo tener una vista arriba? Es aquí es obtenible en el mes para el mes exclusivo. El modelo aquí tiene un cuartito, pero también es un largo, también tiene diferentes tonos de blow. También en el momento que pasas en el mes exclusivo, escoge este debo. Tanto más que claro, ahora tengo jeans, voy a alzar este aquí, voy a resaltar este aquí con diferentes tipos de accesorios, diferentes colores, es un poco más que te gusta, entonces es aquí es un poco más que te guste, obtenible allá en el mes exclusivo. También es un ronche para abajo, con el cuartito está para atrás también. Es aquí es más que te guste, obtenible allá en el mes exclusivo, y ahora vamos a enseñar que tenemos turcos, tenemos zapatos, camisas, pantalones, jeans, turcos para quedar de moda, tanto es dama como el caballero que está bueno para pasar ayer en el mes exclusivo, para hacer un poco más que te guste, tenemos que hacer un poco más que te guste, para siempre poner de moda, y ahora vamos a enseñar que tenemos empire hair. También tenemos que hacer un poco más que te guste, y ahora vamos a enseñar que los problemas más que te guste, que no te guste, que un tipo de caballero que está por favor, caballero que está bien, caballero que está bien, que un buen trabajo, y un buen trato profesional ayer en el empyre, cuando tenemos que hacer un poco más que los caballero, también tenemos que tener tratamiento, aunque sea un hidrata y bonito para tener un poco más quebrado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!